Hola, bueno pues la violencia sigue desatada en México, sigue desatada en muchas partes del país no solo en lo que ocurrió el pasado fin de semana en Minatitlán lo que sigue ocurriendo prácticamente diario en Ciudad Juárez, en Guanajuato, en diferentes partes de Guanajuato, en el Triángulo del Huachicol desde luego en Tamaulipas en Sinaloa, también en Tabasco solo para hacer un pequeño recuento de lo que ha estado ocurriendo esta última semana de estos hechos de violencia de estas masacres, de estos ataques arteros en contra de la población civil es decir, no son enfrentamientos entre policías y presuntos delincuentes, sino ataques directos contra la población civil, la violencia repito, sigue en escalada las estadísticas indican que este primer trimestre del año es el trimestre más violento en la historia de las mediciones recientes, pero bueno, eso no es novedoso digamos, porque ya viene una tendencia o traía una tendencia de cuando menos tres o cuatro trimestres del año pasado, en donde la tendencia venía siendo efectivamente cada uno de estos trimestres a la alza entonces, hay que esperar, hay que esperar a ver cómo va dando resultados la estrategia de seguridad del gobierno federal, en coordinación con los gobiernos estatales y sobre este punto me parece importante hacer algunas observaciones un comentario el día de hoy en este espacio, quisiera compartirles a ustedes algunas de las cosas que encontré justo el fin de semana haciendo la revisión de la estrategia nacional de seguridad que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República y que mandó en un documento con adendum, con un alcance la semana pasada, justo para pues corregir, complementar algunas de las cosas que había presentado inicialmente en esa estrategia nacional de seguridad, primero yo dividiría el documento en dos partes una primera parte que es muy doctrinal que voy a hablar ahorita al respecto, es una muy dogmática y una segunda parte del documento que es un documento técnico donde sí establece estadísticas, indicadores y donde establece líneas generales de acción, tanto para la Guardia Nacional como para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como para la coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad, tanto estatal, municipal como las propias fuerzas federales incluyendo a las fuerzas armadas esa segunda parte del documento es un documento técnico es un documento, insisto, con indicadores con datos estadísticos que es interesante revisar sobre todo para conocer cuál es el diagnóstico a partir del que está sustentando su estrategia el propio gobierno federal pero la primera parte del documento es verdaderamente lamentable es un documento incluso con tintes claramente religiosos parece que lo ayudó a redactar esta confederación de iglesias evangélicas cofraternice o algunos otros de estos espacios porque utiliza, por ejemplo expresiones como arrepentimiento perdón y culpa incluso llega a utilizar una expresión que yo manifiesto mi ignorancia en cuanto al conocimiento de la misma tuve que revisar los diccionarios para ver a qué se refería y dice en una de las propuestas de esta estrategia en esta parte dogmática insisto, mucho más moral establece que para poder acercarse a un diálogo con las víctimas entre las víctimas y los victimarios tiene que haber una real contrición por parte de los victimarios esa expresión insisto yo desconocía el contenido esa contrición no es solamente un arrepentimiento sino de acuerdo a la Real Academia es un arrepentimiento por haber violado las leyes de Dios así como lo escucha un documento que se establece como la estrategia nacional de seguridad establece que para poder acceder a la justicia la verdad tiene que haber un arrepentimiento por parte de los victimarios por haber violado las leyes de Dios no los derechos humanos no la constitución no las leyes no por haber lastimado a la sociedad no por haber herido a las personas o provocado daño en la comunidad sino por haber violado las leyes de Dios insisto pues lamentable esa primera parte del documento ojalá se pueda corregir en este adendum ojalá se pueda corregir en las discusiones que van a tener en el Senado de la República no es conveniente tener una estrategia nacional entre buenos y malos entre la moral y la ética cargada de principios religiosos no solo porque el Estado es laico sino porque una estrategia de seguridad se tiene que basar justo como lo hace la segunda parte del documento en datos en estadísticas en propuestas de lo que se va a hacer y cómo se va a hacer frente a esta ola criminal ojalá insisto que en los próximos días se logre corregir esta estrategia de seguridad basada en los buenos y malos en esta dicotomía de los corruptos y los no corruptos y que se pueda sacar completamente del documento cualquier viso cualquier indicador cualquier frase que tenga que ver con aspectos religiosos evangélicos porque eso no es digno de nuestro país ni es digno de un Estado laico como el nuestro muchas gracias no es no es no es Gracias por ver el video.